Saludos a todos ustedes mis amigos que me ven y que me siguen por este canal de Oscar Stalin Estamos por acá otra vez reportando desde Freehold New Jersey para todos vosotros Y estamos por acá con una Squire Con una Stratocaster Squire con Homebockers Aquí como pueden ver Y le vamos a hacer una remodelación Ustedes no pudieron ver como era esta guitarra realmente Pero era con un pickguard blanco que ahora ya es cremita Por el tiempo Y se le va a poner lo que es Es prácticamente como que si fuera la Vandalice Kurt Cobain Más o menos así Pero no va a ser una guitarra que se va a hacer una copia de la Vandalice Sino que simplemente se le va a cambiar lo que es el pickguard Se le va a cambiar lo que es este Homebocker por otro Homebocker que sea negro Y quitarle las cuestiones estas de los cover de los pickups Así que estamos con esta onda Prácticamente lo que es la misión aquí es poner toda la guitarra completa color negro Estamos haciendo la quita de guitarra para un amigo Que pues bueno Aquí estamos ayudándole a hacer esta onda Vamos a ver Ahorita voy a tener que quitar es lo que es este Este Homebocker Para poder después soldar el otro que está por acá Espero Puedan ver ustedes Si no pues se jodieron Vamos a ver Vamos a quitar esto por lo menos ahorita Vamos a ver Voy a estar seguro Si Voy a estar calladito para que no Voy a estar calladito para que no Quitamos este Y Este creo que lo vamos a tener que cortar Porque está muy Está muy Revuelto con todo aquí Bueno aquí está Lo que es este Inmediatamente voy a poner esto Porque No quiero como Perder la onda ¿Verdad? Lo que es Lo que es la La idea de cómo es esta cuestión Y que se me olvide cómo va Así que bueno Vamos a Voy a poner esto por acá Sonó por ahí el celular Ahora Lo que es Gracias. Vamos ahorita a poner esta cuestión. Más o menos esto es lo que tengo que hacer con lo que es la Unibox, la Highflyer. No más que con la Unibox voy a tener que ver cómo son las conexiones porque la verdad no tengo idea. Vamos a ver esta onda por acá. Yo creo que es suficiente estaño acá para poder conectar esto. Está caliente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver esta cuestión. Ahorita regresamos y estamos otra vez por acá de regreso verificando esta onda. Si hay contacto y como ustedes ya saben, con un desarmador toca los micrófonos y ahí está. Estamos con este pequeño amplificador por acá. Oiga. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Que hay contacto. Bueno, así que como ya estamos con esta onda por acá, prácticamente eso es todo lo que tenemos que hacer. Esa era la misión y ahorita tengo que ponerle un poquito de cinta para cable. No sé cómo se le puede llamar a eso por esta cuestión de acá, que es el polo tierra para que no haga ruido. Y bueno, ahí está. Espérense un momento. Y con la magia de la tecnología estamos otra vez de acá de regreso rapidito. Y solamente fui a traer esta onda, la que les decía, para lo que son, lo que es este cables y ya. O sea, eso no más lo que fui a hacer porque no quiero que después de esta onda, ya cuando esté con el Picard, no quiero que después esté haciendo ruido o alguna cuestión. ¿Verdad? Así que le pongo esta cosa acá. Enrollar el cable este. Creo que le puse mucho. Vamos a cortar esto. Y accidentalmente corto un cable. A ver, esta cuestión ya está. ¿Cómo me gusta atravesear estas ondas? La verdad que hasta emocionado estoy. Cómo me gusta estas ondas. Así que ahora que ya está esta cuestión, por acá, aquí está el Picard. Quitamos esto. Y quitamos esto. A ver. Vería esto de aquí, de este homebooker serían los estos. Ya le puedes poner en la pieza que hay en la pieza. Sí, esto sería. Esto es acá. Los más delgados. Estos anchos así, son los que van acá, con los pick-ups estos. Porque también los puedo poner abajo también, como tiene imán. Ajá. ¿Puedo dejarla? Como tú quieras. Mejor así se los dejo puestos para que así una sola vez. A ver. Estos dos. Los dejo a este aquí. Junto con. No sé dónde están. Con estas dos ondas aquí. Ahí estos dos. Se los dejo a estos dos por acá. Y. Así. Así no se pierde. Aquí. Y este. Así. Yo lo pez. Ah, aquí te lo pez. bueno seguimos con esta guitarra que es una squire de un amigo como ustedes pudieron ver en este vídeo que es editado por supuesto tenía esta guitarra un picard así con es un humbo querido single single coil y me amigo quería pues realmente que la guitarra fuera toda negra así este lo que son los knobs lo que es esto incluso hasta lo que es este la parte del vibrato los humbo que convocar este negro toda esta cuestión era igual él compró todas las piezas y todo él no sabe en sí de guitarra y nada de eso y yo le dije bueno te puedo ayudar con esa onda el detalle es que y se ve muy bien el detalle era de que las partes citas estas no le quedaba por ejemplo lo que el humbo que me dio bueno sólo instale lo que son las piezas esas así de plásticos que traía pero se le cambió está el otro hombre por aquí estoy aquí está creo que es este así que está y haciéndole los agujeros más grandes porque me da problema para poder instalarlo mire voy a poner esto en lo que es la cámara que un poquito de esta forma así por lo menos para que puedan ustedes ver un poco y este bueno estábamos con esta donde instalando la por acá le tuve que hacerla soldar esta cuestión con prácticamente es como una copia de la de lo que es la vandales pero ésta no es una vandales más o menos así viene siendo pero él es la que toda negro de acomodar esta cuestión porque los cables son bastante cortos y tengo que bueno vamos a dar sí y tengo que poner lo que es este mire tú de que hacer los agujeros más grandes para que le quede esto a duras penas realmente él él no no le dan mucho así como como importancia de que de que vaya que diga de que tiene que ser esta cuestión perfecto así que esto pero es lo mejor que hemos hemos podido hacer con esta con esta onda y me si me está me está esta guitarra se la regalaron porque quiere aprender a tocar guitarra y bueno si me está me está costando un poco quiero quiero poner permita voy a no voy a poder hablar ahorita quiero poder este quiero poder instalar esta cuestión primero y me está costando porque a ver esperen que estoy aplicando por acá me está costando porque las piezas no le quedan entienden entonces prácticamente no tengo que estar así como viendo la manera de que esta cuestión pueda entrar y bueno aquí aquí entró esta cuestión y no más quiero como quiero como poner por lo menos un poquito de salido no ahorita no importa como se ve ni nada de eso ahorita lo importante es esta cuestión es que es que quede permítanme vamos a ver vamos a poner esta cuestión por acá ustedes saben que yo soy travieso verdad y bueno y me gusta yo estoy emocionado con esta onda mire todo fue bien sencillo con lo que había sido la conexión el problema fue con lo que es el pickguard y esas ondas que no quedaban pero hoy si ya por lo menos tienen llamas está dando forma esta cuestión ahí va y vamos a ver que que más podemos vamos a quitar esta cuestión acá para que puedan ustedes uy ver como va quedando esta onda vamos a poner por acá voy a poner por acá quiero poner una mejor posición para que ustedes puedan ver mejor a ver permítanme y con esta cosa aquí ya estamos en buen camino con esta onda quiero yo verificar acá que le quede miren ahí está uno que no le queda estos entonces lo que yo he estado haciendo es con esta onda con este tipo no sé del imágenes puede decir estoy tratando de decir como ir abriendo los hoyitos que se vaya abriendo porque no hay de otra y la idea es y si funciona va a hacerse más grande los hoyitos y la idea de que le quede esta cuestión porque estoy haciendo aquí magia con esta onda claro que esto no es una onda profesional que estoy que está haciendo verdad que puedan decir ah no este abuso no sabe lo que está haciendo realmente es que yo no soy un luthier no soy una persona que sabe de estas cosas y que este y que bueno que que trabaja de eso y que está haciendo un desorden y toda esa cuestión acá no simplemente eh tener un un tema de que hablar y como es que por lo menos yo hice para poder aquí ayudarle a mi amigo eh a tener su guitarra toda negra como él la quiere por lo menos los agujeros ya están más grandes entonces vengo yo y empiezo a ver cuáles son los que encajan o si ya está lista bueno aquí por lo ejemplo vamos a hacer que meterle un poco acá y acá y acá a ver entonces eso es eso es lo que yo he estado haciendo con esto y me ha resultado eh claro que que él trató con un taladro pero bueno no no como que no le resultó porque estoy haciéndole más 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 ancho los agujeros así que vamos a ver ahora aquí ya está bien solo un poquito más de aquí y bueno y ya como esta cuestión en este lista pues yo voy a enseñárselas a ustedes para que puedan ver como ha sido la onda esta pues seguimos con esta cuestión por acá eh como les repito es una es una guitarra es una Squire Stratocaster con lo que son los homeboker en la posición del puente y los dos single coil que están por acá en los del neck y el del medio esta guitarra venía originalmente con el pick up blanco eh y los pick up blancos eh bueno realmente es que un amigo eh él él quería él me dice bueno mira fiesta que esta guitarra me la regalaron y quiere aprender a tocar guitarra entonces esta guitarra me la regalaron me dice y yo quiero ponerle todas esas ondas color negro quiero que sea toda negra la guitarra y toda esa cuestión la guitarra está bien bonita está bien cuidada y vamos a poner las cuerdas esta si me pregunta que tipo de marca o esa pues no sé son unas cuerdas que conseguí por ahí este en el internet que está está muy buena son 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 1150 la primera es 11 y la última es este 50 es una y trae también acá lo que son la numeración de las cuerdas dependiendo del color que tiene por ejemplo basado en estas cosas de aquí atrás que traen los colores me podrán decir también pero bueno porque le vas a poner un calibre un poco ancho bueno un calibre ancho porque el dueño de la guitarra es pidió un calibre ancho lo pidió porque él es bien grandote y la verdad es que no lo que traía las cuerdas que tenía y con las que tenía la guitarra era como una como no sé como de un calibre bastante como regular no sé como tipo más o menos como un como un 9 creo yo entonces él me decía me queda como muy muy chiquita me dice bueno alguien alguien me estaba diciendo por ahí que como es que yo pongo lo que son las cuerdas para 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 que explicara como yo pongo las cuerdas mira para quien me haya escrito por ahí yo en este caso que son así clavijeros de este tipo verdad no es del otro del como del vintage que se pone aquí arriba bueno en este caso yo vengo y y y bueno y ya que puse la primera cuerda vengo acá ya le he hecho el el quiebre por acá pero lo voy a volver a meter la cuerda vengo por acá y no más hago que hago como como un quiebre no sé así como un pequeño quiebre como esto para que la cuerda quede con ese quiebre entonces ya basado en eso lo que vengo yo estoy en una posición algo incómoda pero para que ustedes bueno puedan ahí este ver un poco incómoda acá pero le giro pero lo voy a poner y después se les enseño voy a poner por acá lo voy a poner y después le enseño espérenme que puedo botar la cámara por ahí voy a ponerme en una mejor posición y a ver como que estoy en una mejor posición acá bueno y le giro esta onda acá espérenme y pues hay que azotar esta cuestión a ver espérenme un momentito y la onda es que esta guitarra ya pues está quedando bastante ya quedó muy bien realmente solamente esta es la última que estoy haciéndole a su guitarra y ya claro otra cosa que le decir como estoy poniendo aquí esta onda estoy poniendo poniendo el presión con este dedo acá para que pueda quedar abajo de la pestañita esa que yo dejé que ayuda que ayuda a que se mantenga la cuerda pues en su lugar bueno lo que hice fue miren si ustedes pueden ver a ver miren como quedó hice hice la pestañita que quedara una pequeña cosita por ahí no se se alcanzan a ver para que la primera vuelta quede arriba de esa pestañita queda la cuerda así verdad lo giro la siguiente va a quedar aquí arriba y le sigo girando y la siguiente va a quedar aquí abajo para que eso quede como prensado así sea la cuerda donde termina la cuerda va a quedar aquí esa pestañita donde se mete la primera vez o sea voy a poner la segunda para que puedan ustedes más o menos ahí ver lo que es el otro clavijero el otro tipo de clavijero pues bueno es diferente verdad normalmente cuando ya son muy largos esta como la primera cuerda pues quedó exactamente verdad pero cuando ya quedan largos así pues yo lo que hago que más o menos unos tres dedos verdad le pongo por ejemplo unos tres dedos de ahí esos tres dedos corto para que quede un espacio prudente y voy a ya voy a ver espérenme ahorita voy a poner esta cuerda y vamos a ver lo que es la lo que es esta segunda cuerda que yo creo que también va a quedar al ras no va a ser como necesario cortarle a ver tal vez un poquito miren vamos a ver por acá y yo con este tipo de de babosadas así miren le hago acá pongo los tres dedos y aquí más o menos es donde yo corto lo restante o lo que sobra eso es lo que yo hago para que no quede y después de aquí aquí es donde les digo no sé si alcanzan a ver pero yo quiero nomás enseñarles aquí es donde yo le hago el quiebre acá a la cuerda para que quede como un ganchito quede el ganchito ahí y la primera vuelta lo que yo hago para eso que para que eso quede bien sujeto la primera vuelta yo la paso o trato de pasarla por arriba de ese ganchito que a veces se complica pues porque hay que acomodar esta onda cortar esta para usar aquí aquí y yo quiero que ustedes vean y a veces estas posiciones así como que no son las adecuadas pero pero uno siempre las hace y que así que obviamente se me salió esta onda de acá no me callo la primera vuelta arriba la segunda vuelta tiene que ser abajo desde donde termina ese ganchito y ahí voy girando ya aquí le pasé a la segunda porque muchas veces lo que pasa es que en este momento es cuando uno tiene que estarse callado y hacerlo que quede bien apertadito porque si no después resulta de que se zafa se quita se cae no sé hay que estar así como estaba pasando al inicio bueno aquí está esta onda ya puesta no necesito estar como apretando nada lo que es con lo que el puente y toda esa onda con lo que es el pica el humbucker del puente pues había tenido un pequeño problemita con lo que con lo que es este espérame que quiero buscar acá la siguiente cuerda o se me cayó o que onda a ver una dos tres cuatro cinco una dos tres cuatro cinco no está bien había tenido un pequeño problemita a ver que está donde me estoy confundiendo por acá había tenido un cierto problemita como le estaba diciendo de con lo que es el tornillo o los tornillos que sujetan lo que es el humbucker o sea estas ondas acá porque como le cambié le cambié el humbucker ese pues el tornillo que traía el humbucker original no le quedaba o sea que prácticamente le puse tuve que buscar otro que pues que le quedara y resulta de que resulta de que permítame resulta de que le queda un poco a ver le queda un poco corto esto que no quede muy apretado porque a veces resulta que tampoco no es la idea que quede eso muy apretado esto estaba un poco apretado pero aquí lo aflojo un poco este creo que está bien y este está bien creo bueno aquí vamos con ya la tercera cuerda hago lo mismo se ve raro la meto toda pero hay que decir así la cuerda la meto toda o la paso toda por lo que es esta onda pongo los tres dedos aquí pero eso es como no necesariamente tengo que hacerlo pero más o menos para tener una idea uno rápido ya sabe más o menos como cuánto pero por decirlo así para que ustedes sepan unos tres dedos por acá para que no quede esa babosada darle y darle muchas vueltas y corto y ya una vez cortada esta onda lo que lo que yo hago es como ya lo repetí que es ponerle acá meto la cuerda quiebro por acá o sea dejo como un tipo ganchito así y con esta onda o sin esto con los dedos le doy vuelta para que pase por arriba aquí pues no se alcanzan a ver pero pasa por arriba la primera vez el ganchito queda ahí va girando yo por lo general pongo el dedo por acá este para que la cuerda quede siempre abajo y pase la segunda vez abajo de ese ganchito para que eso quede bien prensado ya pasó acaba de pasar la segunda vez por el ganchito en la parte de abajo y ahí ya estoy girando 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 hasta que esa onda ya ya quede por ahí ahí está y ahí quedó no sé si si lo alcanzan a ver bueno y ahí está este a ver vamos con la tercera cuerda y así hasta el final verdad despuesito voy a probar esta onda y a ver qué tal vamos a ver qué tal como como queda y claro después después otra cosita despuesito despuesito ahora mismo me da un momentito ya lo mismo hacen con las demás cuerdas hasta terminar y después y después lo que yo hago cuando están todas las cuerdas puestas es estirar de la parte de acá estirar estirar tiendo a azúcar un poquito no más no afinar sino que yo lo que quedo nomás que tenga un poco de tensión y hacerle como como estirar estirar las cuerdas me entienden estirar las cuerdas como hacer tipo quiebres así moverlas y estirarlas para que estas babosadas después estén ya como bien asentaditas y a la hora de estar tocando no se esté desafiando mucho se tiende a desafinar porque muchos me dicen ay pero por qué yo le cambio cuerdas y se desafina y pues si se desafina porque la cuerda se está empezando a estirar se está estirando pero si ustedes hacen esto así como le estoy diciendo así 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 y están hablando esta cuestión así me entienden la cuerda pues este tiende a acomodarse de una manera más rápida ahí ya voy con la otra cuerda y ya después citó yo cuando esté esta onda ya o sea en unos instantes aquí mismo pues vamos a probar esta guitarra como ha quedado ahora que ahora ya voy a cortar pero ahora que esta cuerda es más ancha tal vez pueden ustedes alcanzar a ver unos tres dedos acá ahí ustedes pueden ver la cuerda corto rapidito por acá hago el quiebre hago el quiebre acá queda un ganchito o sea voy a quitar esta onda queda un ganchito no sé si alcanza miren que es ese ganchito esto para los que no saben ese ganchito tiene que quedar así como clavado en esta onda de acá para que para los que son nuevos esta cuestión porque uno a veces puede decir no pero que eso es por lógica no pero muchas personas no saben porque porque son están aprendiendo quieren aprender a tocar guitarra quieren aprender y uno no es que lo sepa todo pero por lo menos uno puede darle un pequeño tip también para este tipo de clavijero para el otro tipo de clavijero bueno después vamos a hablar de ese miren pasa la primera vuelta por acá arriba arriba del ganchito voy a acercarme con la cámara miren no sé si alcanzan a ver pero ahí está arriba del ganchito después esa onda se gira y la siguiente vuelta tiene que quedar abajo de esa pestañita debajo de este ganchito ahí está ya pasó y ahí voy ya girando 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 siempre abajo abajo de ese de esa pestañita de ese ganchito ahí está y así ya queda es una manera pues correcta de estar poniendo son las cuerdas miren así que ya con esta onda pues la probamos pues por fin estamos ya con esta guitarra aquí terminada de alguna forma terminada realmente porque yo no soy ningún tipo de luthier ni nada de eso verdad y simplemente hago lo que lo que puedo por lo menos la guitarra está ya tocable verdad tal vez alguna cosita que le puede faltar algún tipo de detalle porque ustedes saben que de verdad se necesitan muchos días para poder estar como seteando estas ondas pero pero bueno yo por lo menos está tocable no al 100% siendo honesto con ustedes no al 100% que diga yo ah quedó como quien dice un un calibrado profesional ni nada de eso sino que una onda bastante decente bueno vamos a probar esta cuestión oigan vamos a probar tene to as 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 las as as Y ya está. Y ya está. Vamos a jugar con los dos, este es el humboker, en que le pusimos, vamos a jugar con los dos, el de en medio y el humboker. Y ya está. Los dos, ahora el de en medio, solamente este de acá. Vamos a jugar con los dos, este de acá. Vamos a jugar con los dos, este de acá. Vamos a jugar con los dos. 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 Ahí está la guitarra, pero suena muy bien. Vamos a jugar con los dos. Vamos a jugar con los dos. ¡Gracias! 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 Es el humboker, ahora los dos, el de en medio y el humboker, a ver... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí está. Ahí está. Estamos bien. A ver, el del neck y el de en medio. A ver cómo está. A ver, el de en medio. 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 Y el neck Ahora El neck Nomás El neck El neck El neck El neck El neck ¡Gracias! 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 Bueno, si se está preguntando cómo suena la guitarra no más limpia ¡Humboca! Si no, B-Dry en la guitarra limpia, este es completamente limpio Ahora los dos, humboca en el de y medio El de y medio El de y medio Los dos, humboca en el de y medio 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 El de y medio